Muchas gracias, señor presidente. Debates como el que estamos dando hoy son fundamentales para poder ayudar a construir las condiciones de la necesaria verdad para que nuestro país avance en la construcción de una paz en la que la memoria juegue un papel fundamental. Y esa verdad parte por reconocer la amplitud total de los hechos. Sin duda alguna lo que aquí se está denunciando forma parte de esa construcción necesaria, pero la verdad es mucho más amplia que lo que aquí se ha presentado. Las desapariciones forzadas son un crimen atroz, condenable, reprochable desde cualquier punto de vista. Tanto así que han sido usadas como método de atemorización, como método de terror, como método de silenciamiento de la voz crítica de este país. Estos hechos, las desapariciones forzadas, han pasado muchas veces al olvido y al silencio. En el año 1987, un 13 de agosto, salió en la ciudad de Medellín una movilización, la marcha del silencio, en la que buscaban denunciar o llamar la atención sobre los desaparecidos en nuestro país. Impulsada por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y encabezada por el maestro Héctor Abad Gómez, Leonardo de Tancur, Pedro Luis Valencia y Carlos Gaviria Díaz, entre otros. Solo unos días después, al otro día, fue asesinado Pedro Luis Valencia, senador de la Unión Patriótica. Y el 25 de agosto, asesinados Héctor Abad Gómez, Pedro Luis y Leonardo de Tancur. Fueron también asesinados tiempo después, miembros de ese Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos por defender precisamente esta condición y por llamar la atención sobre los hechos de violencia que acontecen en nuestro territorio nacional, como ocurrió con el profesor Jesús María Valle en el año 98 y por el cual ya han condenado al Estado colombiano. Dicen las cifras de la Unidad de Víctimas que en Colombia hay 30.159 casos de desapariciones forzadas. Dicen las cifras también de la Unidad de Víctimas que 155.729 personas se han reportado a nuestro país como víctimas de la desaparición forzada. Habla esto de la magnitud del problema que estamos teniendo. Y nos tiene que llevar a ubicar cuáles son los orígenes de este problema y cuáles son los responsables todos. Los hechos de desaparición forzada se remotan hasta antes de los años 70 cuando empezó el marcado dentro de la lucha contra el comunismo la doctrina de la seguridad nacional. Y utilizaban las detenciones que esto le permitían para desaparecer colombianos. Realidad en la que participaron los actores del Estado. Durante las décadas venideras o posteriores a esos años 70 lo que se vio en todo nuestro país por supuesto también un accionar de las guerrillas que hay que condenar pero hechos lamentables y dolorosos de magnitud mucho mayores por la connivencia entre las fuerzas militares y el paramilitarismo en buena parte del territorio nacional. 30 mil 159 desapariciones forzadas que tienen que ser esclarecidas y que permanecen hoy, la gran mayoría como ya lo ha dicho el procurador en la total impunidad, en el total silencio. Es increíble que en los registros de la unidad de víctimas solo aparezcan 76 casos donde se evidencia efectivamente el perpetrador del hecho con una impunidad, un subregistro de cerca del 99% compañeros y señor presidente. Esto muestra la falta de compromiso que hay por esclarecer la verdad. La misma falta de compromiso con este tema que llevó también a los asesinatos de estos grandes maestros y al exilio en su momento del maestro Carlos Gaviria Díaz. Nosotros hacemos el llamado a que Colombia avance en esclarecer estos hechos porque necesitamos que el país conozca la verdad sobre todo lo que ha acontecido en la realidad de este conflicto armado de cara a la construcción de una verdadera paz estable y duradera en la que lo que prime sea la búsqueda de la justicia. Justicia que no es sinónimo de cárcel, señor procurador. Verdad que no es sinónimo de cárcel. Irreparación que no es sinónimo de cárcel. Probablemente Colombia tendrá que avanzar más en la búsqueda de estas acciones más que en la búsqueda de estas acciones, en la búsqueda del perdón. Por último, señor presidente, quisiera anotar que durante las realidades y son los hechos que también han conducido a este ocultamiento de las desapariciones de nuestro país jugamos o juegan todos o muchos actores como grandes responsables. El silencio... El silencio de los medios de comunicación frente a estos casos, señor presidente. Las acciones o las dificultades para diferenciar entre los hechos de secuestro y los homicidios. Las dificultades que tienen los colombianos para denunciar los hechos de desaparición forzadas, producto en parte por la trivialización que muchas veces le ponen el mismo Estado a estos hechos cuando van a denunciar, por los problemas de la presencia de los actores en los territorios que también se vuelven una barrera para la denuncia de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada, son elementos que forman parte de estas realidades. Realidades que también se engranan con hechos concretos en territorio, producto de esa connivencia entre paramilitarismo y las fuerzas militares. De dónde salen las motosierras, los leones, los hornos crematorios, de esa necesidad de ocultar las realidades dolorosas y los hechos de guerra y de esa necesidad de atemorizar al pueblo y a las comunidades, elemento que también sirvió para silenciar la voz crítica de muchos espacios. El informe del Basta ya del Centro de Memoria Histórica sí lo refleja. Donde se presentaban las desapariciones forzadas, se vio una disminución también del accionar político de las comunidades. Para terminar, señor presidente, pues por supuesto, quiero decir que es importante que este debate se lleve a cabo, pero también es importante que sigamos avanzando en construir la verdad en su totalidad y no la verdad desde una única visión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, representante.